Bueno, hemos venido hablando en una serie de predicaciones acerca de la oración. Y nos damos cuenta que la oración es un, la llamamos, le decimos arma. Porque es algo con lo que a la misma vez nos podemos defender. Nosotros en medio de los problemas lo que hacemos es orar a Dios. O las personas en el momento que necesiten claman a Dios. O las personas que están en necesidad claman a Dios. Y Dios está allí para ayudar. Y Dios está allí siempre para hacer un soporte a nosotros. Dios está allí siempre para hacer un soporte a nosotros. Para traernos claridad en medio de las situaciones que nosotros pasamos. Por eso decimos que es un arma. That's why we say it's a weapon. No es un arma ofensiva. It's not an offensive weapon. No es una arma que va a dañar a las personas. It's not a weapon that causes harm to other people. Es un arma que nos ayuda a protegernos. But it's a weapon that helps protect ourselves. Del enemigo. From the enemy. Porque Jesús les dijo a sus discípulos. Because Jesus told his disciples. Velad y orad para no caer en tentación. Stay in prayer to not fall into temptation. Entonces, la resistencia a la tentación. So the resistance against temptation. Es la oración. Es prayer. Entonces, la oración. So prayer. Nos va a mantener. Is going to maintain us. Siempre alerta. Always alert. De todo lo que existe. De todo lo que está alrededor nuestro. Everything that's around us. La oración hace eso. That's prayer. Entonces, yo hablé el domingo pasado. Dije que una de las cosas importantes en la oración es que aprendemos a ser sensibles. Last Sunday, I spoke about one of the most important things is being sensible or sensitive. Nosotros, si no somos sensibles al dolor. If we're not sensible or sensitive to pain. Si no somos sensibles al pecado. To sin. Si no somos sensibles a las necesidades. If we're not sensible to the needs of others. Probablemente, dos cosas no están bien ahí. There are two things that are not well there. No has nacido de nuevo. You haven't been born again. Y orar ni sabes que es eso. And you probably don't even know what prayer is. Entonces, la oración te ayuda a ser sensible. So, prayer helps you become more sensible. Become more sensitive. A ver tu ciudad. A tener compasión. Have compassion for your community. Jesús tenía compasión. Jesus had this compassion. De las personas. Towards people. Y por eso, Él va a la cruz del cartero. And that is why He goes to the cross. Pero si usted se recuerda, Él pasó mucho tiempo. But if you remember, He was going through a long period. En el desierto. In the desert or in the wilderness. Praying. Orando. Orando a su papá. Praying to his father. Pidiendo a su padre, al Dios Todopoderoso, que le ayudara. Asking his father for help. En los momentos más duros de su vida. In the most difficult moments of his life. Y repito, Dios siempre estuvo allí. Y repito, la oración debe de ser nuestra tarea. So prayer must be like our task. Nuestro diario vivir. Something that's part of our daily life. Yo también dije que una de las razones por las cuales las personas dentro de la iglesia. I also said that one of the reasons that the people in the church. Llegan a tener estrés. Come to have stress. Es porque no oran. Is because they don't pray. Y Dios siempre nos da respuestas. And God always gives us answers. Yo no estaría aquí diciéndole de la oración si yo no hubiese tenido respuestas en la oración. I wouldn't be here preaching to you about prayer if I have never been answered a prayer. Hemos orado por cosas privadas. We've prayed for private things. Y Dios siempre ha estado allí. And God has always been there. Oramos por cosas entre nosotros. La iglesia pedimos a Dios por nuestras mismas necesidades. We pray for the things between us as a church and for each of our needs. Ustedes son testigos de eso. You all have been witnesses to that. Vemos la mano de Dios obrando allí. We see God's hand working there. Is that true, church? Amen. Dios siempre está allí. Entonces, So we must learn a que nosotros nos soltemos un poquito más de las cosas que nos puedan estar asfixiando. We must learn to release ourselves from the things that could be asfixiating us. Y aprender a acercarnos un poco más a Dios. And learn to become closer to God. Para que vivamos livianamente. So that we can live a life with less of a charge or a hope. Someone who prays. Se va a evitar muchos dolores de cabeza. Is going to avoid a lot of headaches. Porque Dios va a estar allí. Because God's going to be there. Usted puede pedirle desde un centavo. You can ask him even one cent or one penny. Hasta que Dios te ayude a restaurar tu matrimonio. So that God can even help restore your marriage. Puedes tener una petición de decir, Yo necesito para comprarles los útiles escolares a mis hijos. You can even ask in prayer for the materials needed for school for your children. Perhaps it doesn't occur as often here in the United States. In our countries, that would happen often. Son miles y miles, ya sean pesos. Thousands of pesos. O quetzales. O pesos de Maracaibo. ¿Cómo se le dice allá? Los bolívares. Venezuela. Los bolívares. Se gasta mucho dinero, ¿no es cierto? You spend a lot of money. Y uno dice, Y está, uno allá está, o el regalo de Navidad. Porque es en enero. Pero en diciembre. Bueno, espera, espera, espera. En diciembre se les acelera la Navidad. We all know, en diciembre, we celebrate the holidays. En enero empiezan las clases allá. Y es opposite there, porque en january es cuando clases start in our country. En Guatemala, that's how it works. Entonces, vos estás prensado, porque decís, o compro el regalo, o compro los útiles. Entonces, you're thinking between either buying a gift or buying your school supplies. Estamos arruinados, ya. Entonces, la gente muchas veces... We were wrecked. A ver, este dice, nosotros vamos mejor a comprar el regalo en Navidad. A lot of people would often choose the Christmas gifts. Y los útiles. Y los útiles. Ah, hasta ver. Y los cool supplies, they left them to be. Entonces, hasta en esas cosas. Even in those things. Son sencillas. The most simple things. No se necesita quizás tanto dinero. Perhaps you might not even need a lot of money. Pero la oración nos hace ser dependientes de Dios. But prayer really does make us dependent on God. Y yo le quiero hoy decir a usted algunos consejos. And I want to give you some pieces of advice. Para que usted aprenda mucho más de la oración. So that you can learn much more about prayer. Está aquí la iglesia, sí. Entonces, nosotros debemos de preguntarnos cómo nosotros estamos orando. We have to ask ourselves, how are we praying? Que si necesito, la pregunta de muchas veces es, llorar, pastor. Será que llorar es bueno hacerlo? Some people think or ask pastor, is it okay if I cry while I pray? Si no pasas tiempo con nosotros escuchándonos. If you don't spend time with us and listening to us. Y nos escuchas solo por las redes sociales. And you just visit us through social media. Y no me explico bien muchas veces. If I don't explain myself well enough, sometimes. No me vas a entender a lo que yo me refiero. You might not understand what I'm referring to. Yo dije que no debemos de tratar de acercarnos a Dios. I said that we shouldn't try to come close to God. A exigirle. To ask of him or demand of him. Exacto. Hacerle un berrinche. ¿Cómo se dirá berrinche en inglés? Or even whine to him or complain. Start complaining, whining al Señor. Nosotros sí podemos llorar en la presencia de Dios. We can cry in the presence of God. Porque las mismas cosas que tenemos. Because the things that we have. Nos hacen sentirnos mal. Make us feel this way. They make us feel bad. Y podemos llorar. And we can cry. Podemos quejarnos. We can complain. ¿Verdad? No, no. Quejarnos en el bueno. Es que ahí se ve feo eso. ¿Verdad? Voy a usar otra palabra. Podemos ir a Dios. Y abrir nuestro corazón. And open our hearts. Para que él conozca nuestros sentimientos. So that he can know our feelings instead of complaining. Y no es que él no conoce lo que nos está pasando. It's not that he doesn't know what we're going through. Pero él quiere escuchar de parte nuestra. Lo que está pasando. To see what's going on. Entonces. Nunca olvidemos. So we should never forget. Que llorar es bueno. That crying is okay. Está bien llorar. It's good to cry. Está bien ir. Pero no hables cuando estoy llorando. But don't talk while you cry. Solamente llorar. Just cry. Mira. Lo que va a pasar es que tú te vas a confundir en algo. What will happen is some confusion. ¿Cómo funciona esto? How does this work? Si yo solamente voy. Me aparto. If I go and separate myself. Me hinco. If I get on my knees. Y empiezo a llorar. And I begin to cry. Lo único que hice fue desahogar mi alma. The only thing I'm doing is kind of relieving my soul. Eso es todo. That's it. Pero no hablaste con Dios. You didn't speak to God. Y tenés que decirle a Dios. And you have to tell God. Después de que termines de resolver ese momento difícil. After resolving that difficult moment. De que en el alma te tiene así angustiado, agobiado. Your soul feels anguished. Después de decirle a Dios. You can tell God. Necesito que me ayudes. I need you to help me. I need you. Una de mis oraciones. One of my prayers. Es Señor. Te ruego que me des dirección. Is Lord. I pray for your direction. Le digo al Señor. Te ruego que me des de tu sabiduría. I tell the Lord. Please give me of your wisdom. Necesito eso. I need it. Señor. Necesito que me des inteligencia. Señor. I need you to give me intelligence. Señor. Si yo necesito. Recursos para hacer tu obra. Te pido que me des sabiduría. Para administrar los recursos. Lord. If I need resources for the church. I ask that you give me wisdom. To know how to manage. Yo nunca me pondré en el lugar. Aquí viene tu siervo. Señor. I'll never put myself in the position of saying. Here comes your servant Lord. Even walking with the street. I would never pray that word. It doesn't look good first of all. I'm a simple man. That has responsibilities. That one day the Lord is going to judge me on it. And I will give him an account of what he let me do on earth. Ya está. That's it. Ahora. El que nosotros nos sintamos con tanta confianza por lo que Dios nos da. For us to feel that sense of so much trust with the Lord. Tenemos que tener el cuidado. We must be careful. Vamos a usar esta expresión. De tener los pies en la tierra. We're going to use this expression of having your feet in the sand. Que nosotros necesitamos de Dios. That we need God. Nosotros necesitamos de Dios. We need him. Entonces. Quiero darle cuatro consejos en esta mañana. Diga conmigo confiar. You can say with me trust. Deleitarse. Encomienda. La última. Yo le iba a poner otro, pero dije no, mejor no. Yo le iba a poner. Le digo cómo le iba a poner. Cállese la boca, le iba a poner yo, pero no. Guarde silencio. Cuatro cosas. Confía. Deleítate. Encomienda. Y guarde silencio. Vamos con la primera. Salmos 37. Lo podemos decir en inglés, ¿verdad? Trust. We must trust in the Lord. We must treat in the Lord. And we must entrust in Him. And then finally, we must become silent. Think, think. Entonces, el Salmo 37 dice, voy a leer. Psalm 37 says. Del versículo 1 al versículo 3. Dice. From verse 1 to verse 3. Este mensaje les va a ayudar a todos. Y yo espero. Y yo espero que si usted es de Venezuela. And I hope that if you are from Venezuela. Usted comparta este mensaje. You share this message. Amén. Dice. No te impacientes a causa de los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados. Y como la hierba verde se secarán. Y aquí viene el primer consejo. Confía en Jehová. Y haz el bien. Y habitarás en la tierra. Y dice. Y te apacentarás. ¿De qué? De la verdad. ¿Cuál es el primer consejo? Confía. Jesús. The first point is to trust in God. So verses 1 through 3 says. Do not fret because of the evil doers. Nor be envious of the workers of the iniquity. For they shall soon be cut down like the grass. And wither as the green herb. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on his faithfulness. Entonces, confiar en Dios es una actitud y es una decisión que nosotros debemos de tomar. Por ejemplo, usted y yo no podemos estar confiando en los gobiernos. Nosotros no podemos estar siempre esperando, teniendo la esperanza de que ellos van a hacer algo por nosotros o las personas. We cannot put our hope in the governments because we think that they're going to do something positive for us as individuals. Nosotros no podemos estar pensando en que ahora con el cambio va a pasar esta cosa. Y ahora con el cambio va a seguir esto. We cannot simply think that change will change everything. Y por favor, escúcheme esto. Si las cosas están malas. If things are bad. Y van a seguir malas. And they're going to keep getting worse. El Señor tiene control. The Lord has control. Aunque sea el mal el que esté en ese momento resaltando. Even if evil seems to be rising up. Nosotros debemos siempre confiar en Dios. We must always trust in God. Nosotros tenemos muchas razones por las cuales confiar en Dios. We have many reasons to trust in God. En la adoración hacíamos la práctica. In prayer we practice. De recordar en la adoración. To remember in worship. Hacíamos la práctica. De recordar lo que Dios ha hecho. We practice this to remember what God has done. Y decíamos, ¿qué Dios ha hecho? Era la pregunta. I asked today during our worship service, what has God done for you? Escuchamos salvación. We heard stories of salvation. Dios nos dio salud. God gave health to people. Dios proveyó un trabajo. God provided jobs. Dios me trajo a mi familia. Dios me trajo a mi familia. Dios me trajo a mi familia. Dios nos dio nuevos nietos. Dios nos dio nuevos nietos. Es la bondad de Dios. ¿En quién? En todos nosotros. Applying it to our lives. En todos nosotros. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Entonces, como Dios ha sido bueno. Siempre podemos confiar en Dios. Siempre podemos confiar en Dios. We can always trust in God. ¿Qué es lo que sucede? What happens? Cuando nosotros no confiamos en Dios. When we don't trust in God. Y nosotros hacemos, nosotros queremos hacer que las cosas sucedan para tener un cambio. And we want things to make happen for change. Entonces, decimos, nosotros lo que hacemos es tomar la justicia. What we do sometimes is take justice in our own hands. Y eso no le agrada a Dios. And that does not please the Lord. Por eso hay tantas, tantas, hay muertos. That's why there's death. Por eso hay gente que quieren hacerle daño a otras personas. That's why there are people who want to cause harm to others. Those people are not trusting in God. Quieren tomar, hacer su justicia. They want to take their action, their justice. Por sus propias manos. In their own hands. Tomando vidas de personas. Taking lives of others. Sus propios pensamientos. Their own thoughts. Los llevan a cometer. They bring them to. Los llevan a cometerle o a quitarle la vida a otras personas. They bring them to committing or doing the act of taking the lives of other people. Usted no puede decir, es que yo confío en Dios, pero no confío en el hombre. You cannot say, oh, I trust in God, but I don't trust in man. Entonces, a Dios le doy gracias, pero a este le hago mal. So I give thanks to the Lord, but I do evil upon men. Eso es un corazón dividido. That is a divided heart. We cannot live it this way. In our case. America. In America. Cuando miras las noticias. When you see the news. El gobierno está. Nos está haciendo. You think to yourself, the government is. El gobierno nos está haciendo mal aquí ahorita. The government isn't too bad here. El señor, pobrecito, ya no puede. The man that's in charge now, for him, he's not evil anymore. Lo sacan. They take him out of his position. Asignen a la otra persona. They assign someone else. Y la persona ahorita le está ganando en la estadística dice que ella está ganando. And the person now, reportedly, saying that she is winning the electoral votes. ¿Vos decís de verdad? You really think, really? No han hecho nada bueno y siguen ganando. They haven't done any good and they keep winning. No puedes creer. Eso es una mentira. I can't believe that. It's a lie. No es cierto. Is it true or not? Si algo no sirve, ¿qué hace usted? If something doesn't work, what are you going to do? ¿Qué hace si no sirve? What do you do with something that doesn't work? Lo reemplazas por algo que está bueno. You replace it for something that doesn't work. ¿Sí o no? Yes or no. This is what we do. Solamente la lógica te dice. Our logic tells us. Que si seguimos con lo mismo. That if we're still in the same routine, the same cycle. Vamos a estar arruinados. We're going to be wrecked. ¿Está aquí la iglesia, sí? Is the church here? Yo no les estoy predicando política. I'm not preaching about politics today. Pero como ciudadanos. But as citizens. Tenemos derechos. We have a right. A que nuestro voto sea valido. That our vote should count. That our vote should be valid. It's a right. That we have a citizen. Entonces, la Biblia nos dice. So the Bible teaches us. Que nosotros debemos de confiar en Dios. That we must trust in God. Voy a ir y retomo algunas cositas. Let me go back a little. Cuando yo decido confiar en Dios. Muchas veces. A lot of the times. Las personas lo que hacen es cruzar los brazos y no hacen nada. Porque dicen que confían en Dios. What people do is cross their arms and don't do anything because they trust in God. Nosotros debemos de confiar en Dios. We must trust in God. Y nosotros debemos de aprender a caminar. And we must learn to walk. Y hacer. And do. Ya sea la obra de Dios. Whether it's God's will. Movernos en lo que estamos pidiéndole a Dios. Or God's work. Or whatever movement we are to take. No es que usted le está ayudando a Dios. No, 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 no. Nosotros podemos seguir confiando en Dios. We simply trust in God. Y buscar lo que necesitamos hacer para poder avanzar. And we seek what we need so we can go move forward. Confiemos en Dios. We must trust in God. En todo lo que hagamos. We must trust in God in everything we do. Si usted trabaja en una empresa. Confía en Dios. Si el sistema es corrupto también dentro de tu empresa. Que seguro puede pasar. Perhaps there's even a corrupt system in the place where you work. Confía en Dios. Keep trusting in God. Si tú estás pasando en una situación en cualquiera de los países que están con problemas electorales. Sigan confiando en Dios. If you're going through troubles in the countries that are struggling with governance. No hagas. Trust in God. No hagas y no cometas el error de tomar la justicia en tu mano. Don't make the error of taking justice in your own hand. Keep trusting in God. Dios es más poderoso. Dios es más poderoso. La Biblia dice que Él es el que pone y quita a los reyes. Entonces, nosotros, nuestra confianza debe estar en Dios todo el tiempo. Y pedirle a Dios, quita a ese rey. Pido, por favor, que lo quites, Señor. Le está haciendo un mal al pueblo. Señor, te ruego que lo quites. Vamos, iglesia, debemos de levantar nuestro clamor a Dios. Y clamar a Dios para que las cosas que están mal terminen. So that the things that are evil can stop. Sí podemos hacerlo. We are able to do this. Miren. Nos escucha más Dios. God listens to us. Cualquier político que anda ahí vendiéndose. Than whatever politician is out there selling himself. Porque Dios nos ama. Because God loves us. Porque Dios quiere la paz para nosotros. Because God wants peace for us. Está aquí la iglesia. Is the church here. Sí. No, pastor, lo que nosotros somos menos. No importa. You might say, no, pastor, we're less than them. No importa. It does not matter. No importa como tú mires. It doesn't matter how you see yourself. No importa como tú te sientas. It doesn't matter how you might feel. Dios siempre será poderoso. God will always be powerful. Y Dios puede hacer los cambios que Él necesite hacer. And God can do the changes that He needs to. When His people humble themselves. Su pueblo clama a Dios. When His people call out to Him. Cosas cambian. Things change. Confía en Dios. We must trust in God. No tome decisiones. Let's not make our own decisions. Confía en Dios. Our second point here is to pleasure ourselves under the Lord. Y Él te concederá, dice, las peticiones de tu corazón. Ok. Ok, ver, 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 ver. Yo quiero que usted entienda el contexto. I'd like for you to understand the context of these verses. De lo que está pasando. Of what's happening here in verse 4 of chapter 37. Bueno, el primero dice, confía. ¿Qué es lo que está pasando? So the first point was to trust in God. Dice, no te impacientes a causa de quiénes? De los malignos. Verse 1 says, do not be impatient because of the evil doers. Entonces, no te impacientes por causa de los malignos. So we must not become impatient. O sea, tú puedes orar a Dios pidiéndole al Señor. So you can pray to God asking Him. Que te ayude. To help you. A ver la mano poderosa de Él. To see His powerful hand. So that things can change. Entonces dice, delíctate a sí mismo en Jehová. So verse 4 says, delight yourself also in the Lord. Y Él te considerará la petición o las peticiones de tu corazón en base a que los malignos estén obrando mal. And He shall give you the desires of your heart while the evil doers are working. Uno puede deleitarse. Uno puede decir, bueno, en el Señor tengo mi confianza. Someone can delight himself in the Lord. Someone can say, I trust in the Lord. I delight myself in the Lord. El deleite es disfrutar. Delighting yourself in the Lord is enjoying. Es como llevar algo acá. Yo entrego mi petición y la dejo acá en este lugar. It's like if I brought my prayer request and I left it there in that place. Yo se la entregué al Señor. I give it to the Lord. Y mi certeza es de que todo lo que yo le llevo a Dios. Él lo recibe. Él lo acepta. Él acepta nuestras oraciones. Él no está rechazando nuestras oraciones. Él no está rechazando nuestras oraciones. Entonces deleitarse en el Señor So delighting yourself in the Lord Implica Que yo me sienta complacido That I feel with pleasure Porque Él ya me escuchó. Because He has heard me. Porque yo sé que el Señor va a actuar. Because I know that the Lord is going to act. Porque mi seguridad está En que Él siempre tomará La iniciativa de hacer los cambios My security is that He will take the initiative To make the changes Que yo le estoy pidiendo a Dios That I'm asking Him. Imagínese. Esto es la perspectiva del salmista. Imagine. This is the perspective Of the psalmist writing. Esto es como el salmista está orando a Dios. This is how the psalmist is praying to God. Esto es como el salmista se identifica Delante de Dios. So we can see how the psalmist Identifies himself in the Lord. Cada vez que pasaba Cada vez que tenía Una situación difícil Every time there was a hard situation For David here Él siempre confiaba en Dios. He always trusted in God. No está hablando Una persona que no tenga experiencia Sino una persona que camina Con Dios todo el tiempo We're not talking of someone Who's inexperienced But of a person Who's walking with God At all times. Una persona que tiene Una relación continua con Dios A person that continually Has a relationship with God Y que está viendo A Dios mientras Él está En una guerra Mientras Él lo están persiguiendo Para matarlo Mientras sus hijos también Como Absalón salió Detrás de Él Para acabar con su vida Porque Él Quería el reino de su papá Porque Él quería El reino de su papá Bien delante de Dios It's okay to come to God And bring Him Our prayers Because everything Will be alright No estamos hablando De estrés We're not talking About stress Estamos hablando De una persona Que confía We're talking About a person Who trusts Y de una persona Que al llevar Sus peticiones Delante de Dios And a person That while He brings His prayer request To the Lord Va seguro Porque está complacido He is secure In himself Because he is delighted Does that make sense? El apóstol Pablo Lo dice en otro texto En Filipenses capítulo 4 El apóstol Pablo Dice que nosotros Demos gracias Anticipadamente Anticipadamente De las cosas Que estamos pidiendo Anticipadamente The things That we're asking Beforehand Lo que nos da A nosotros Un poquito De más Apertura A pensar Que el apóstol Pablo Estaba guiando A los hermanos De la iglesia De Filipo A que ellos Estuvieran seguros Que iban a recibir Lo que estaban pidiendo That they were going To receive Whatever they were Going to pray for Está aquí la iglesia Tú puedes pedirle A Dios You can ask God Es más Cuando Dios te responde When God responds To you Y tú vuelves A ir otra vez A Él And you go You must go Back to Him Porque Él Es el que te resuelve Because He's the one Who resolves Our problems Es el que nos ayuda He's the one Who helps Es el que nos Saca De momentos Difíciles Y duros De nuestra vida He's the one Who takes us Out of those Difficult situations In our life Lo hace Dios He does it Dios no se pone De las manos Cruzadas God doesn't Cross His arms Él ya te perdonó He already forgave you Él mira Ahí viene mi hijo He says Here comes my child Ahí viene mi hija Dice Here comes my child Lo que hace es recibirte What he wants to do Is receive you Tú y yo Debemos de aprender El deleite La complacencia En la oración En que Dios Nos da De sus bendiciones Antes que nosotros Las podamos ver Esto es extraordinario Que la oración Nos permite ver El futuro Because prayer Can help us See the future La oración Nos permite ver Cosas también Prayer helps us See things Que en el momento No están That in the moment Are not present Pero que en el futuro Van a pasar But in the future They will be present La oración Nos da paz Prayer gives us peace Porque Dios Nos habla Because God Speaks to us Y de nuevo No vas a escuchar La voz Cuando digo Dios nos habla Es que Dios Nos da direcciones A nuestro corazón Y a nuestra mente Porque somos pentecostales Y creemos En el Espíritu Santo De Dios Y Dios nos habla God speaks to us Dios No nos dice Muchas veces Todas las cosas God perhaps Doesn't tell us Everything at once Pero algunas veces Nos va a decir Cosas Para que nosotros Sepamos que Él está con nosotros But sometimes He lets us Know things To have that Sense That he Is with us Aquí tengo a mi hijo Él es el mayor I have my Eldest son Next to me Cuando yo Estaba recién Nuevo de ser papá When I was Just becoming A father Estaba rodeado I was surrounded De voces Surrounded by voices Que casarse era difícil Que casarse era difícil Que tener hijos Era costoso Que raising children Is difficult Me decían En algunas veces Escuché Sometimes I even heard Comentarios Coments Decían ¿Y qué va a ser Cuando los tenga En la universidad? People would say What are you going to do When they're in university? I say Well they're going to study Pero es que La universidad es cara They say Oh what university Is expensive El pastor tiene dinero Pastor has money Así dicen la gente That's what people think That's what people say El pastor tiene dinero El pastor tiene dinero Pastor has money No tengo pisto No I don't have money Si supieras Que mi capital Si supieras Que mi capital Cuando yo quiero algo 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 Lo que hago es doblar mis rodillas Pedirle a Dios Y yo pedí a Dios Y yo pedí a Dios Y un día fui Y le dije Y un día fui Y le dije ¿Está preocupado por mis hijos? Le dije Este hombre es preocupado Por mis hijos ni siquiera han llegado a la universidad esta preocupado antes de que vayan a la universidad que voy a hacer yo con los tres en la universidad esta preocupado por el futuro de mis hijos he's worried about the future of my children mira vos decía yo I said look at that que cree que pasa what do you think happens cuando vamos a Dios tenemos respuestas when we go to God he gives us answers God says I gave you your children don't worry about the voices they're in my hands and that guy's worried about this and that why are you listening to that knucklehead there are people who want to worry other people from their own worries I'm not a person who worries I have things to do and that's it but I'm not worried I'm not worried and you know if I need an electrician I pray we have to do this we have to do that I pray I tell the Lord I have the will to serve you God that's what I say to him I'm 45 years old and I feel like I'm 17 or no I feel young and I tell the Lord I want to do your will I want to work and things come up what do you think I do I pray I have music and I've done it through prayer there's been needs of resources I don't ask anyone for money you might say oh you're an arrogant they're going to speak of me they're going to ask the accounts of the money I made I don't want any of that what I ask people to do is to pray pray for me and God does it for us to delight in the Lord it completely changes our way of walking because everything you might need God will give it to you está aquí la iglesia dice el versículo 5 dice encomienda a Jehová tu camino verse 5 says commit your way to the Lord y vuelve a repetir y confía en Él dice and it repeats once again trust also in Him y Él hará and He shall bring it to pass hermanos brothers and sisters están confiando en Dios are you trusting in God? sigamos dice exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía He shall bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday quedémonos en encomienda porque encomienda significa que en el día a día nosotros le pidamos a Dios que esté con nosotros let's go back to verse 5 to commit our way to the Lord ese encomienda nos hace ser dependientes de Dios committing ourselves makes us dependent of God ese encomienda nos hace recordarnos que nosotros aunque tenemos capacidad committing ourselves reminds us that even though we have the capacity nosotros necesitamos de Dios we still need God aunque nosotros tengamos virtudes even if we have virtues y con esto tenemos que tener cuidado and we must be careful about this por ejemplo los que son jefes those who are bosses are in charge or owners of businesses tenemos que tener cuidado con esto we must be careful because we can have capacity we can have the knowledge but the word of God is not saying that we must trust in our own capacities and virtues but day by day even though we're walking in our own capacity we must trust in him we must trust in him we must trust in God la Biblia dice que el dice encomienda Jehová tu camino y confía en el y el que hará es Dios commit your way to the Lord trust also in him and he shall bring it to pass el que va a resolver es Dios the one who resolves our problems is God porque estás confiando en el because we are trusting in him exhibirá tu justicia como la luz he shall bring forth your righteousness as light the word says wow eso eso es bastante significativo that's very significant in our time porque el que logra cosas no las va a lograr en público because he who completes things is not going to reveal it in public lo primero lo que se da en lo secreto what is done secretly lo que pasa en una habitación con Dios what happens in a room with God un día es expuesto a los demás one day will be exposed to others la justicia la justicia la justicia justice imagínate que el que está hablando es Dios el exhibirá tu justicia como la luz todos van a poder ver everyone will be able to seek God's justice y tu derecho dice como medio día van a ser expuestos tu vida va a ser expuesta a las personas y van a ver lo que Dios ha hecho en tu vida y ese es el momento en que tú te recuerdes que has confiado que te has deleitado y que has encomendado tu día a día a Dios como resultado tenés el versículo 7 versículo 6 perdón el versículo 7 dice guarda silencio ese es el último guarda silencio ante Jehová correcto y espera en él está aquí la iglesia los que están durmiendo digan amén algunos los agarré es un ejercicio para usted no le va a pasar nada me hubiera dicho los que tienen sueño digan amén entonces hubiera sido bien mejor pero mira lo que dice aquí dice guarda silencio ante Jehová y espera en él la pregunta que debemos de hacernos es cuán impacientes somos pero debemos de analizar una cosa los consejos si los estamos siguiendo si los estamos siguiendo estos consejos si ya tenemos confianza en Dios si ya nosotros nos deleitamos en Dios si nosotros en el día a día estamos encomendando nuestra vida nuestros negocios las cosas que estamos haciendo si sos un empresario si sos doctor y encomendás a Dios si sos estudiando en la universidad y le encomendás le encomendás a Dios estás haciendo un buen ejercicio y no te va a dar tiempo ni siquiera de escuchar de ver el versículo 7 en donde dice guarda silencio de Jehová ya no tu mente no va a estar ocupada en la preocupación en la preocupación la preocupación preocupación es estar ocupado antes de que las cosas pasen worry or preoccupation is being worried before things happen y no han pasado y mucha gente le pasa eso por eso la pregunta es que si nosotros estamos deleitándonos estamos confiando estamos encomendando a Dios nuestro camino no tendremos tiempo para hablar si hacemos todas estas cosas no tenemos tiempo para hablar de cosas que no tienen sentido de cosas que no tienen sentido por qué dice guarda silencio por qué dice guarda silencio guarda silencio por qué cuántas veces mis hijos me piden a mí por qué veces me piden algo una vez una vez no me piden dos veces no me piden me piden porque lo que ellos esperan es que resuelva porque lo que esperan es para resolver esto esto y esto oh dad I might need this this or that ok this is the plan we're going to do this and do that and then we'll resolve ok and then they say ok what are they doing they wait patiently my two sons and my daughter are never going to say oh dad but I asked you I never heard of that in my house oh but dad I want it now or silence what this verse is explaining is that we be silent to wait on the Lord for what he's going to do that's all that's why we're silent that's why we rest in the Lord why are we going to keep argumenting do we not know that God knows what our needs are God knows that you ask him for things and if they're for evil he will never give them to you he will never give them to you when I think pastor I want 200 bucks more for the month you'll just waste them or debt when people you'll enter you're going to do something bad with that and that's why you don't receive it you don't manage yourself well and that's why you don't grow so we must wait patiently for the Lord because we know that he will give us a response it says here do not fret because of him who prospers in his own way does this happen in church yes there are some people who are more prosperous than others and why pastor lots of reasons ponen en práctica los principios they practice the principles y viven el siete and they live verse number seven cállese la boca they're silent shut your mouth they're silent viven el principio they live the principle they rest in the Lord and they're silent and they wait why do people prosper because they manage themselves well when they want to spend their money they ask themselves is this worth it is this useful for me lo voy a gastar si no lo voy a gastar y no si no me sirve no lo gasto no lo uso if it's not going to be worth anything then why am I going to buy it es necesario it's necessary to think this way va a ser temporal is it a need is it something temporal entonces Dios quiere que nosotros vivamos for us to live al vivir en su voluntad while living under his will guardemos silencio we must be quiet esperemos en él we must rest and wait patiently for him y si las demás personas están siendo bendecidas and if other people around us are being blessed glory a Dios glory to God yo siempre he preguntado ¿por qué el que por qué el que no es próspero I always ask myself why do people who are not prosperous or why do those who are not prosperous why do they ask those who are prosperous and how did you get there what did you do we tend to not ask this you know what the devil or what the enemy is feeding them what lie les siembra envidia he plants the seed of envy la envidia pone una barrera envy creates a wall la envidia trae como consecuencia el orgullo envy brings pride el orgullo no permite abrir la que nos meten problemas pride la boca el orgullo no nos deja preguntar pride doesn't let us ask questions entonces nosotros al confiar en Dios nosotros vamos a sentir bendecidos porque Dios ya bendijo a alguien más we're gonna be or we're gonna feel blessed because he's blessed the people around us what you do is have to wait your turn because now it's my turn because God is good I'll end right here trust in God delight yourself in God commit yourself to God daily wait on him and become silent and rest in the Lord God will help you and he will give you exactly what you need those of us who are watching things aren't fixed while making riots in the streets what we must do you might say you're thinking oh I want my voice to be heard in my community in my governments what you're doing you're acting on an emotion called anger and anger will take you to commit things that you might regret for the rest of your life that's why I advise you that you depend on God that's why I advise you that instead of feeding into that motion of anger that you be silent perhaps you think oh but this is on the contrary what we need in our society but you need to pray to God you need to pray for him about the situations and circumstances that we're living and trust in him Dios te bendiga God bless you Amén God bless you 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 Gracias por ver el video.